Vamos a empezar la fiesta, ya tenemos un respalquecer También a mi bomba, que pase a la tienda Que llene de la cosa, que necesito cerveza Que parece bien, pero es un saludo Madre, ya nadie lo tengo Me estoy bien loco, siempre la vida viva Yo no tengo trabajo, siempre la vida viva Me estoy bien loco, siempre la vida viva Yo no tengo trabajo, siempre la vida viva Música Música El camino de la policía que me ha dejado El camino de la policía hasta que salga el sol ¡Vamos a la policía de la policía de la policía de la policía de la policía! ¡Vamos a la policía de la policía de la policía! ¡Vamos a la policía de la policía de la policía de la policía! ¡Gracias!